¡Volverte a ver! 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 En mi llana de la pesada Solo quiero estar en la En la noche hacia una vaca Te van a solo cantar En la tierra de los pies En la arena van a bailar En el canto rega mis sueños ¡Volverte a ver! 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 Lo hay un día que falta y que no te piense Todo el día entonces marcha y me escucha que pasada Y se ve que en su mundo salva ya va a ser topada Y se va a tomar y no quita y no estar Y se va a ocupar y no quita y no tiras Y se va a ocupar su amor de mi cerebro de poder Yo te quitaré, te quitaré, te quitaré No te quitaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.